Oración de la mañana. A ti te imploro, Señor. Desde la mañana oyes mi voz. Sean bienvenidos, queridos hermanos, al canal de Oraciones a Dios. Hagamos esta oración con fe y devoción. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Majestuoso Padre, hoy mis ojos se abren contemplando tu maravillosa creación, inspirándome a iniciar esta humilde oración como signo de toda mi admiración, amor y gratitud. Gracias por ofrecerme a diario tu amistad como uno de los mejores regalos y por cuidarme por las noches para tener sueños reparadores. Esta mañana quiero agradecerte por este precioso detalle de vivir. Todo ello lo pongo en tus manos para tener un porvenir seguro a tu lado. Porque tu amor se va demostrando desde muy temprano y me hace tanto bien. No permitas que caiga en tentaciones y aleja todas las preocupaciones que puedan desanimar mi espíritu y estancarme en el camino. Gracias, Señor, porque hoy tengo la ilusión de poder compartir muchas experiencias, de disfrutar de muchos momentos. Porque todo lo bueno, lo mejor, siempre viene de ti. Gracias por la alegría que contagias a través de mis hermanos y por tu bondad. Guía mi caminar, precioso Señor, porque mi vida no tiene ningún sentido si no estás tú, si no la conduces para que todo pueda llegar a ser exitoso. Ayúdame a que mi fe aumente en todo momento y a tener la paciencia necesaria para alcanzar todo lo que tengo planeado, siempre y cuando esté bajo tu voluntad. Pido tu misericordia y compasión, bendito Padre, para aquellas personas que en estos precisos momentos están pasando alguna dificultad. Llena sus vidas de valentía. Dales la esperanza que buscan y la constancia para que no se rindan en la tempestad. Regálales un espíritu impetuoso, capaz de luchar y lograr todo lo que se propongan bajo tu palabra. Querido Dios, te pido que no me falte el pan y el agua del día, sobre todo a mi familia, que no nos falte el alimento que llena mi alma. Aduéñate de mi corazón, Señor. Necesito que lo limpies constantemente del dolor, del rencor y del pecado. Derrama toda tu gracia sobre mi hogar. Sé mi escudo protector este día. También te pido mucho por mi familia, porque son las personas más importantes de mi vida. Dales la fuerza que necesitan para hacerles frente a los problemas. Ellos son una muestra muy clara de tu amor, de tu ayuda y de tu comprensión. Que puedan guardar la calma en los momentos complicados y no se desesperen si las cosas salen adversas a lo planeado. Que puedan entender que tú estás presente en esas situaciones y que permites todo ello para engrandecer su alma. Acompáñalos a todos los lugares donde tengan que ir y devuélvelos a casa con bien. Gracias, Padre de mi corazón, por escucharme. Tengo la ilusión de que hoy será un día muy especial. Empiezo esta mañana bajo tu bendición. Quiero ser instrumento de tu misericordia y caridad. Dame la seguridad y la confianza que necesito para no tener miedo a nada. Tú vas conmigo. Amén. Lectura del Libro de los Salmos Capítulo 34 Bendeciré todo el tiempo a Yahvé Sin cesar en mi boca su alabanza. En Yahvé se gloría mi ser. Que lo oigan los humildes y se alegren. Ensalcen conmigo a Yahvé. Exaltemos juntos su nombre. Consulté a Yahvé y me respondió. Me libró de todos mis temores. Los que lo miran quedarán radiantes. No habrá sonrojo en sus semblantes. Si grita el pobre, Yahvé lo escucha y lo salva de todas sus angustias. El ángel de Yahvé pone su tienda en torno a sus adeptos y los libra. Gusten y vean lo bueno que es Yahvé. Dichoso el hombre que se acoge a él. Respeten a Yahvé, santos suyos, que a quienes le temen nada les falta. Los ricos empobrecen y pasan hambre. Los que buscan a Yahvé de ningún bien carecen. Vengan, hijos, escúchenme. Les enseñaré el temor de Yahvé. ¿A qué hombre no le gusta la vida? ¿No anhela días para gozar de bienes? Guarda del mal tu lengua, tus labios de la mentira. Huye del mal y obra el bien. Busca la paz y anda tras ella. Los ojos de Yahvé sobre los justos. Sus oídos escuchan sus gritos. El rostro de Yahvé hacia los bandidos para raer de la tierra su recuerdo. Cuando gritan, Yahvé los oye y los libra de sus angustias. Yahvé está cerca de los desanimados. Él salva a los espíritus hundidos. Muchas son las desgracias del justo. Pero de todas los libra, Yahvé. Cuida de todos sus huesos. Ni uno solo se romperá. Da muerte al malvado la maldad. Los que odian al justo lo pagarás. Rescata Yahvé la vida de sus siervos. Nada habrán de pagar los que a él se acogen. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Digamos ahora un Padre Nuestro, un Ave María y las jaculatorias a San José, los santos y ángeles. Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. Así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros, pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Jaculatorias a San José, los santos y ángeles. Patriarca San José, todos. Ruega por nosotros. San José, mi Padre y Señor, todos. Enséñame a querer más cada día a Jesús y María. Haced, San José, que vivamos una vida inocente, todos. Y esté siempre asegurada bajo vuestro patrocinio. Santos y mártires de Cristo Rey, todos. Rueguen por nosotros. Santísima Trinidad. Santísima Trinidad, un solo Dios. Creo en ti. Espero en ti. Os amo y os adoro, todos. Ten piedad de mí, ahora y en la hora de mi muerte, y salvadme. Haced, San José, que vivamos una vida inocente, todos. Y esté siempre asegurada bajo vuestro patrocinio. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te invito a que compartas este video. Dejes tu comentario. Le des un me gusta. Y recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube. Oraciones. Adiós. Y ya está.